Gracias amigos Hola, como están amigas y amigos Miren allá anda Pedrito 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 Hola Está con sus pescaditos Bueno hoy es 31 de diciembre Miren mis pelos Y bueno estoy haciendo la cena Vamos a ir a un lugar hoy de noche A ver si hay algo por ahí Y les voy a grabar Si Dios quiere después de comer en la noche Como a las 11 Vamos a ir por allá Me dice Pedrito y no vas a grabar Lo que está cocinando Es que estaba subiéndoles un video Por eso No les grababa lo que preparaba De comer pero ahora les voy a mostrar Estoy haciendo una carne Miren Esta carne es la que compré Ay Esta carne es la que compré en el lote En total gasté 15 dólares más o menos 6, 7 No para 6 dólares y 7 dólares Son unos 13 dólares Un poquito menos En los dos pedazos de carne Mis hijos todavía no vinieron Son las 6 y media de la tarde Y voy a empezar a preparar Saben que tengo pesto Le voy a poner pesto Miren le puse a la carne nomás Un poco de alcohol para ablandar la carne en coreano Que se llama Mijian Para las carnes y para el pollo Le puse un poco de este alcohol Para cocinar carnes Le puse sal, pimienta Y mostaza que tenía He visto muchas recetas que le ponen mostaza a la carne Nunca le había puesto Yo tenía mostaza con miel Y le puse esa Y le voy a poner también un poquito de pesto Espérenme Porque tengo Ay, no veo Miren, tengo un poquito de pesto Que compré la otra vez Así que le voy a poner un poquito de pesto A la carne y a las papas A ver qué tal queda Nunca le puse esto Pero bueno Voy a hacerla de manera especial Este pesto tiene No sé si albahaca o perejil Es pesto, no sé de dónde De Italia, creo Así que lo voy a usar Para ponerle un poco de Más sabor a la carne Y a las papas también Porque a mí me encanta el Vamos a mojar un poco las papas con pesto A ver qué tal quedan También le voy a cortar Como ayer hice Eh, boñato Y voy a hacer una ensalada Estaba mirando Estaba grabando Porque como lo había parado Y a veces me olvido después Ando Voy dormí todo el día Pedrito anduvo ahí Yo durmiendo Porque me despierto muy temprano Y en el día tengo sueño También le voy a poner Camote Bueno, la carne Ya está pronta Voy a cortar Camote Pero al camote No le voy a poner Pesto La carne La voy a poner Un poco más acá Ya vengo Voy a pelar camote Bueno, amigas En vez de cortarlos Porque ayer Después de que pasó el tiempo Me quedaron duros Los voy a dejar así A uno los pelé Y a esto los dejé enteros Así con cáscara A ver cómo quedan Y bueno Voy a meter esto en el horno Y voy a hacer La ensalada rusa Y una ensalada de fruta Ahora les sigo mostrando Bueno, amigas Miren Puse dos huevos aquí Dos huevos Para cocinar En el agua Y ahora voy a cortar La zanahoria Para ponerla Con los huevos A cocinar Y después Voy a poner Las papas Ya limpie la zanahoria Y la pelé Así que Esto es para la ensalada rusa Yo las corto así Y ahora se los pongo primero Porque las papas Se cocinan después Porque se hacen Más despacio Las zanahorias Demoran más Entonces Les pongo primero Junto con los huevos Y después Les pongo las zanahorias Mis hijos quedaron de venir Pero todavía No hemos tenido noticias Deben estar disfrutando Con los amigos Esto está bien Me parece Esta cantidad Ahora Voy a Pelar las papas Y vuelvo Bueno amigas Ya corté Una parte De las Papas Ya les voy a meter Porque Ya está caliente Donde están Las zanahorias Y el huevo Voy a ir metiendo Algunas papas Y ahora corto más Saben que A mí me gusta Con arvejas Verdes Pero no tengo Arvejas Así que Les voy a poner Maíz Porque no tengo Arvejas Acá no consigo En todos los super Solo hay un super Que consigo Arvejas Entonces Por eso No tengo Arvejas Porque ya Me las Usé Hace un tiempito Atrás Así que Voy a ponerle Maíz Seguramente Después que Estén Hechas Las zanahorias Y las papas Así que Bueno Así es Mi ensalada Rusa Huevo Me encanta Con huevo Papas Zanahorias Y Arvejas O maíz Porque no tengo Arvejas Pero lo tradicional Son las Arvejas En mi casa En mi casa Mi mamá Siempre Hacía la ensalada Rosa Con arvejas Y yo también Pero bueno Como no tengo No le voy a poner Le voy a poner maíz Bueno Voy a hacer esto Y después Les voy a preparar La ensalada De fruta Bueno Bueno amigas Miren Tengo un bowl Acá Y le voy a echar Una lata De Del monte Tropical Fruit Cocktail Van a ver Que fácil Y rápido Sale mi postre Es tan simple Como Meter la lata Acá Con las frutas Ya está Y ahora Le voy a meter Chechu Camkyul El jugo de naranja De mandarinas De la isla De Chechu Donde yo vivía Ahora le vamos a meter El juguito de naranja Y ya está Ya tengo mi ensalada De fruta Mi postre Para hoy Está pronto Lo voy a revolver Y ya está pronto El postre Ahora le meto La heladera Miren que fácil Amigas Tengo unas Ciruelas Unas De estas Que tienen poquita Y me encantan Tal vez le pongo Alguna más Que tengo ahí En el refrigerador Está riquísimo Está el postre Para hoy Miren que fácil El menú de hoy No sé en cuántos minutos Les hice un menú completo Para En ocho minutos Un menú de carne De cerdo Con papas Y Camotes O boñatos Ensalada rusa Y el postre Ensalada de fruta En ocho minutos Me pasé hoy Bueno amiga Las quiero mucho Les deseo lo mejor Muy feliz año nuevo Para todas Que logren sus éxitos Todas y todos Y todes Sus éxitos Sus metas Sus sueños No dejen que nada Los detenga Todo es posible Todos pueden lograrlo Solo con fe Y amor En lo que hacen Y bueno Feliz año nuevo 2022 Con salud Amor Paz Trabajo Prosperidad Y bueno Todo lo bueno Todo lo bueno Y que se vaya Todo lo malo Este año Que se limpie Todo lo malo Bueno amigas Después nos vemos Cuando vayamos A cenar Seguramente O cuando esté preparada La comida Les muestro Chau Las quiero mucho A todas A todos Y a todes Bye bye Bueno amigas Miren Ya saqué Primero Las papas Y los Poñatos Porque ya están Prontos Si los dejo Más tiempo Van a quedar Duros Como ayer Así que Los saqué Primero Y ya va a estar La ensalada También Ahora dejo Un ratito Más La carne De cerdo Que demora Más Bueno Amigas Y amigos Miren Como quedó Pedrito Comió un pedacito Y parece que llegó Al cielo Quedó muy bien Le gustó a él Recién lo probó Como ven No hay mucha carne Pero bueno Vamos a hacer Nosotros dos Creo Porque Janul Lo llamamos Y no va a venir Eh Porque Dice que tiene cita Así que No sé No va a venir hoy Mañana no sé Piol Tampoco atiende Así que Deben estar ocupados Con sus amigos Con sus novias No sé Miren como quedó La carne Gasté Trece dólares Menos Y tenemos carne Para los dos Comer hoy Así que Hoy Mañana Seguramente Pedrito Se está calentando Un poco Un arroz De eso Que compro Ya Está esto Ya está El postre Como vieron En ocho minutos Preparé La cena Ahora voy a meter En un plato La carne Y le vamos A poner Un poco De esta salsa Para que quede Pedrito Le encantó Porque tiene sabor A pimienta Me dijo Está bien sabroso Me dijo Hizo Por un pedacito Para ver Si estaba pronto Ya Si lo dejo Más tiempo Queda muy duro Yo no soy Especialista En cocina Pero Más o menos La experiencia De la vida Estoy Sirviendo La carne En un plato Y le voy A poner La salsita Por arriba Para que no Quede Seco Vieron Que esto Tiene Pesto Tiene Pimienta Tiene Ajo Así que Lo voy A dejar Así Y esto Ya está Pronto Chagui Higo 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 Que se Lleve Esto Ahora Voy A terminar La ensalada A Pedrito Le gustan mucho Las salsas Así que Seguro Que le va a Gustar Saben Que Con toda La cantidad De papas Que hice Tuve Que repartirlo En dos Uno Para hoy Y uno Para mañana Y seguramente Hoy va a Quedar Miren Con las papas Que hice Me quedaron Para dos Dos fuentes Así que Las comeremos Hoy Y esta Mañana Ya le puse Un huevo Me quedó Un huevo Más Para mañana Le voy a Poner Maíz Ahora Vengo Bueno Amigas Miren Aquí tengo Maíz Le voy a Poner Un poquito Acá Y un poquito Acá Para mañana Mita y Mitad Así que Con una Lata de Maíz Comemos Dos días Y con esta Ensalada También Porque Fue mucho Saben que yo No como mucho Ahora Y ahora Me falta Ponerle aceite Voy a hacer Mi otra Le voy a poner Un poquito De aceite Pero después Le voy a poner Salsa tartara O mayonesa Esto ya está Pronto Para mí Es así Como queda Después Solo le pongo La mayonesa Al plato Esto ya está Y ahora Me falta Mi ensalada De lechuga Y tomate Bueno Amigas Miren Esta es la verdura Que me queda La última Creo que va a ser Mucho Para mí Creo que Solo voy a cortarme No sé Si todo Porque Saben que No estoy comiendo Mucho Voy a cortar Estas verduras Que son Un mix De verduras Bueno Yo me las voy a cortar Todas Porque después Si no Tengo que tirarlas Porque ya Están en las últimas Tenía que hacerlas Si o si Hoy Aquí tengo Un poco De Pepino Que también Están las últimas Había que usarlo Si o si Hoy Y le voy a poner Solo un tomate Porque Ayer me sobró Ensalada Y después De que sobra Ya no queda bien Porque está Condimentado Entonces Lo voy a cortar Más chiquito El tomate Porque en realidad La que como Esta ensalada Soy yo Pedrito come La otra La de Repollo Le gusta a él Con mayonesa Ahora Quedó ayer Un poco de ensalada De repollo Y me dijo Que Que le cortara Un poco más chiquito El repollo Y le pusiera Más mayonesa Que eso Iba a comer él Entonces Le voy a poner Cebolla Un pedacito De cebolla Para cortar La carne La pinza De la cocina Y La tijera Va a cortar La carne Pedrito El pago No La carne De cerdo Como les dije No es bueno Comer Pollo El 31 Para el primero El primero Porque Camina para atrás Así que Lo bueno Es Comer Carne De cerdo De vaca Pescado Tamales Como comen En México En esta época Pero no Pero no De pollo No de pollo No de pollo Bueno Ahora le voy a poner Aceite Hoy no le voy a poner El El coso que le puse ayer Le voy a poner aceite Y limón Lo voy a hacer diferente Me gusta más así Creo Bueno Ya está mi ensalada Pronta Así que ya está todo Amigas Vamos a sentarnos A cenar Porque Hanul ya dijo Que hoy no viene Y Piol no contesta Así que Igual si vienen Acá hay comida Pero no creo Ya son las 7 y media De la tarde Así que bueno Vamos a cenar temprano Hoy Ahora nos vemos En la mesa